A cargo de una pequeña empresa en Kumaneahua y por acuerdos con el administrador del devenido Bing Bang, le devuelven las características originales de la construcción a uno de los edificios más antiguos de la municipalidad. Este tuvo como propósito restituir la construcción de su esplendor y acondicionar los espacios interiores sin comprometer en lo posible la imagen arquitectónica y representativa. Con este fin, la obra civil se dirigió a la restauración capital del edificio para su uso óptimo y seguro de las nuevas funciones culturales en beneficio de la población local y los visitantes de esta zona. Al momento de comenzar las labores de rescate, el inmueble presentaba notables agredamientos en los muros y arcadas, sobrecargadas del sistema y otras afectaciones producto de la humedad, la rehabilitación de las redes e infraestructuras, la recuperación de los muros, arcos, fachadas y la incorporación de soluciones tecnológicas de iluminación, seguridad y protección, así como otras intervenciones necesarias para la adaptación del edificio colonial a sus nuevas funciones. Para el contexto local, este proyecto resultó una experiencia muy positiva para desarrollar una propuesta integradora en el sector del patrimonio. En él han intervenido inversionistas, proyectistas, investigadores, museólogos, diseñadores, comunicadores, especialistas en sistemas tecnológicos, gestores culturales y trabajadores por cuenta propia, en el cual no solo se llevó a cabo la restauración del inmueble, sino que se proyectó su nuevo uso cultural. El otrora Círculo Social de Cumanayagua reabre sus puertas para devolverle a los pobladores un espacio para el deleite y disfrute. Guillermo Martínez López, Notisur.